Y este 22 de septiembre se conmemoran 43 años de la Asociación de Educadores Chiricanos. Entregaron donaciones en hospitales y distintos puntos de esta provincia. Una delegación está en Ciudad Capital en la marcha que a esta hora se encuentra en la Asamblea, en rechazo al diálogo de la Caja de Seguro Social. Veragua y Chiriquí hemos estado entregando canastillas a los niños y niñas que nacieron el día de hoy. Los colegas de esos diferentes capítulos lo han hecho. También hemos estado en diferentes áreas. Para el pueblo panameño que ese debate se dé de altura, ya que nosotros ahorita mismo tenemos una problemática grande en el sistema legislativo. El que debe legislar para el bien del pueblo y que lamentablemente no es así. Y que todos los panameños estamos preocupados y que pedimos a la autoridad también buscar la derecha correcta.